Buenas tardes, ¿cómo están? Dios no les bendiga. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias mi gente por estarme acompañando en este nuevo videoblog. ¿Cómo han estado? Ayer yo solamente comencé el video, no me despedí. Yo anduve mega ocupada, ya saben. Oigan ustedes, yo sacando cuentas, a mí me queda menos de tres semanas. Dios mío santo. Y ustedes saben ahorita que es la temporada de los videos de otoño y he estado, bendito Dios. Bendito Dios, dice aquel. Ay Dios, pero bueno, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios no me va a dejar de su mano. Y pues ya estando en Honduras, pues ya Dios dirá si yo voy a tener contenido o no. Vamos a ver qué Dios dice. Pero yo pues quiero disfrutar estando allá también mi tiempo. Hoy grabé otro video más. Gracias a Dios. Miren, anoche para avanzar yo dejé lavando ropa y ahora ya la puse a secar. Gracias a Dios. Y gracias a Dios también que avancé en un nuevo video. Voy a ir a hacer algo de comer. En la mañana yo solamente me he comido guafos y no he comido buenos y con mi fruta, con mi papaya. El otro día que fui a TJ Maxx me compré este cepillito. Miren, chiquitito. Aquí lo tengo porque allá voy colocando todo en aquel clóset. Todo lo que voy a ocupar. Porque cuando voy para allá siempre le digo a mis hermanas, este, présteme un cepillo, présteme un cepillo. Y me compré este mini que no me va a llevar mucho espacio. Miren, hoy no me quise hacer nada en el cabello. Y miren, me va a peinar bien el cabello. Está chiquito. Y pues me sirve para cuando viaje. A mi esposo que ya le quitó este, lo del cartón. Le compré a él, miren su, para lo del pasaporte. Miren, le compré este en negro que es de ese material que a él le gusta. Y esta marca también es la cartera que él trae, por cierto. Y me dice, yo ni sabía. O sea, yo simplemente le agarré el único negro que había allí en TJ Maxx. Y le dije, ve y mira lo que te compré. Le dije yo, para poner tu pasaporte. Y dice, ¿qué? Y él bien asombrada. Así, ¿cómo sabes que esto es lo que me gusta? Y que no sé qué. Pues yo no sabía. Yo simplemente lo vi como es negro. Porque a él le gusta lo más sencillo que puede haber. Yo hablaba con Joseph. Les cambio, le volteo la tortilla, como dicen. Hablaba yo y le decía, hombre más sencillo que yo he conocido, mi gente, es mi esposo. Mi esposo no es de las personas que se fijan la marca. Si a él le gusta algo, mi gente, él de verdad que hombre más sencillo para vestir es mi esposo. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Hasta ahora, pues que a mí me gusta que huela rico. Él se compra su perfume y yo le compro a él. Pero mi esposo es de los hombres más sencillos. A él, para él, sus cosas de carros. Eso es lo que él, como dicen, le llama la atención. Qué herramientas y eso. Pero él, en su manera de vestir, él no es de los hombres que se andan comprando zapatos, que siempre se andan cambiando. No, mi gente, es de lo más sencillo. Mi esposo llega de trabajar y sí trata de cambiarse su camisa o se queda con la que anda de centro. Pero así, no les miento. Es un hombre, Dios mío, mega sencillo. Y pues yo vi esto y dije, ay, para que ponga su pasaporte. Está muy suave. Miren, aquí puede poner también todo. Miren, aquí trae esto aquí. Que puede poner él su información. Él le dejó eso ahí. Me dijo que se lo dejara. Y aquí puedes poner su pasaporte. Puede poner tarjetas. Pero pues él no lo hace. Yo también. El mío así viene también. El mío, ¿se acuerdan que él me compró este? Pero es el de Michael Kors. Y yo también le quería agarrar uno. Pero no han bajado el precio. Y cuando él me compró este, le salió como por $25. Y yo mire ese ahí. Dije, me le llevo. Me llevo este para él. Y sí, y miren que a él le gustó. Él bien alegre de veras la reacción. Creo que esto costó como $9. $9.99 me costó. Miren, así es que mega bien. El cepillo me costó, ay, $4. Y bueno, miren. También andado trabajando en la computadora. Hablé también para asegurar que lo de los asientos. Vayamos juntos los dos porque no estaban así juntos. Me dijo, hable mediados de semana. Bueno, a mediados del mes. Y así me dijeron para que ya le puedan arreglar lo de los asientos. Y bueno, gracias a Dios ya está listo eso. También que andaba con ese pendiente. Porque se imagina mi esposo por un lado y yo por otro lado. Y es viaje directo de aquí. Bueno, no directo de aquí a allá. Vamos a hacer escala en Atlanta. Y de Atlanta ya pues para San Pedro Sula, Honduras. Ay, qué emoción. Estoy muy contento. Hemos visto lugares donde podemos ir. Yo quiero que él pues disfrute. Que él salga, mi gente. Porque él pues aquí lo único que hace es salir. Pues es para el lado de las montañas y para el río. Eso es todo. De ahí lo de nosotros es puro trabajar. Es lo que les digo. Trabaje y trabaje, mi gente. Y pues yo quiero aprovechar y descansar. Y salir a hacer lo que no podemos hacer aquí. Porque el clima aquí pues no nos deja. Hasta ahorita en verano no sé si se pueden hacer. Pero pues también siempre hay que trabajar. Bueno, voy a ir a hacer de comer. Tengo una carne de esa que dice carne asada. La quiero hacer en la plancha. Más no sé con qué combinarla. Porque mi esposo le está bajando también a los carbohidratos. Y bueno, pues estoy viendo con qué puedo hacer la carne asada. Tengo aguacate. No tengo frijoles. Pero creo que sí tengo frijoles de lata. Los que tenía ya congelados ya me los acabé. Y no quiero cocinar más. Porque pues solamente cuando yo hago comidas así comen. Entonces estoy con eso. ¿Con qué los puedo hacer? Digo, ¿será que me hago un arrocito? Pero él tampoco no quiere comer tanto arroz. Así que estoy viendo con qué lo puedo hacer. Bueno, yo sí me estoy comiendo menos pues las cantidades. Y me estoy comiendo también siempre mi aceite de aguacate. Que siempre me lo como una cucharada. Estaba viendo videos. Y dice que se puede comer de en la mañana hasta las 3 de la tarde. No más de las 3 de la tarde. Es que solamente es una vez al día. Pero que siempre lo recomiendan que sea antes de las 3 de la tarde. Es que vamos a ver. Bueno, pues quiero dejar esto acá. Tengo que escanear este recibo. Ya saben que yo siempre escaneo los recibos. Ya tengo creo que como 20 dólares. Yo ya he acumulado 20 o 15. ¿Cuánto decía? No les voy a mentir. Ahorita voy a verificar. Con la aplicación de Fesh. Y les dejo por ahí en el enlace. Ya tengo 25 dólares. Estaba viendo no le hallaba. 25 dólares son los que yo tengo. Y porque yo ya los he usado varias veces. Entonces yo ya tengo más de 54 mil puntos. Así es que ya voy a llegar. Ya tengo ahorita. Tengo 25. Que si yo quiero pues los puedo reclamar. Pero no me voy a esperar. Mi mamá no sé cuánto tiene. Porque mi mamá también tiene la aplicación. Y siempre va descargando. Miren no les miento. Aquí está. Ahí está. Así es que tengo 25 dólares ahorita. Yo ya he usado como dos veces. Lo he usado. La de 10 dólares. Las he usado. Pero ahorita me he aguantado. He estado activa tratando de escanear. Así es que les voy a dejar el enlace de esta mi gente aquí. Y si ustedes encuentran recibos también en la calle. Pónganse guantes o lo que sea. Y los escanean. ¿Saben que mucha gente así hace? Hay videos en TikTok. De mucha gente que así hace. Y sobre todo dicen que los de Costco dan más puntos. No sé. Mucha gente los deja ahí. Así es que aprovechen para que hagan sus puntos. Eso sí que son ciertos recibos que puedes escanear por mes. Si te excedes. Pues tienes que esperar. Y todo lo que tú compras en internet. También lo puedes juntar junto con esto. Como yo tengo mi Amazon, Walmart y todo lo que sea. Así cuando me llegan recibos por medio también en línea. Me aparecen aquí automáticamente. Y también pues se van acumulando los puntos. Hay cosas con las que te dan más puntos. Como si compras Gatorade. Y productos de la Coca-Cola. Te dan mil puntos. Aquí te va mostrando. Así es que te dice con lo que puedes hacer más puntos. Si le mandas el enlace también. Porque ellos te dan un enlace. Y si lo compartes con alguien. Y alguien descarga la aplicación. También te dan puntos. Como una de ustedes. Como dos de ustedes descargaron la aplicación. Y me dieron puntos. Pero no me acuerdo. Pero si ustedes están interesadas. Ya saben aquí. Pues simplemente nos dan puntos. Y vamos acumulando. Si quieren les dejo el enlace. Si no han descargado la aplicación. Pues oigame. Eso no tiene nada. De verdad que. Miren. Los recibos que te dan en la tienda. Tú lo escaneas. Y vas acumulando tus puntos. Y vas. Vas haciendo dinero. Porque miren. Yo ya acumule 25 dólares. Marixa ha hecho mucho ya. Mucho eh. Ya lo ha usado. También yo me di cuenta por eso. Por Marixa. Porque ella me dijo. Así es que. Yo las invito a ustedes. A que lo hagan. Van acumulando su dinerito. Puedes escoger cualquier tienda. Si quieres de Ulta. Si quieres de Sephora. De donde tú quieras. O si quieres que te manden. Eh. Una tarjeta. A la casa. Creo que ya está eso. No me acuerdo. Porque hace mucho que no lo hago. Pero. Infórmense bien si quieren. Pero les dejo un enlace. De Face. Aquí abajito. En la cajita de información. Oigan. Ya ando haciendo cena. No les mostré el detalle. O bueno. Detalle a detalle. De lo que hago. Porque ya han visto. Ando haciendo tortillas. Se me antojaron tortillas. Y estoy haciendo. Bueno. Ya hice más bien. Una lata de estos frijoles. Que ya. Les he mostrado. Como los hago. Los pueden conseguir en Walmart. Y ustedes que creen. Solamente un tomate. Tenía en mi cocina. Yo. Miren. Siempre lo que me gusta surtirme. Con mis verduras. Es el tomate. Ustedes. Y solamente uno. Yo utilizo mucho tomate. En mi casa. Mucho. Mucho. Cuando cocino. Si hago comidas. Carne guisadas. Este. Siempre me gusta poner mucho tomate. Mucho. Cuando hago las sopas. Me gusta poner también. Mucho tomatito. Ay. Ese. A mi. Me encanta. Y bueno. Entonces solo tengo uno. Lo que voy a hacer es agregarle. Un aguacate. Para hacer pues. Un pico de gallo. Porque voy a hacer la carne. Ya tengo calentando aquí el. El sartén. Ya hice un arrocito aquí con maíz. Y cilantro. Ya les voy a enseñar. Miren. Que mal me cae cuando se le hace una bomba a la tortilla. Como le dicen ustedes. Que se hace un globito por ahí. Ay. Yo me acuerdo cuando hacía en la hornilla. Ya. Ustedes en Honduras. Ay. No me gustaba cuando se mecía así. No me gustaba. Y bueno. Quiero terminarme esta maseca. Ustedes. Porque aquí. Quien más va a usar esta maseca. Díganme ustedes. Quien más. Solamente. Pues yo. Y ahí. Está la otra también empezada. Ay. Tengo dos masecas empezadas. Estoy usando cuchillos. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se hizo? Porque como. Traigo la orilla blanca en la uña. Que yo creo que ni se las enseñé. ¿Verdad? Y para que no se me vayan a pelar. Por eso estoy usando cuchillos. Porque si le hago así. Obvio. Ustedes saben. Se pelan las uñas. Déjenme lavo las manos. Para. Ponerme la carne ya. Y tengo que partir al aguacate también. Ya tengo como quiera. Ya van a ver lo que tengo ustedes. Prácticamente nada. Nada de. Pero lo voy a hacer rendir. Miren. Ya le puse limón. Uf. Huele la cebolla. Huele la cebolla. Voy a poner aquí. Porque si no se hace humo y se nos enciende esa alarma. Espérenme. Ya le voy a enseñar mis tortillitas a ustedes. A mí me encanta hacer tortillas. Pero pues si no. Si yo comiera tortilla todos los días. Ustedes. Mucho carbohidrato. Yo ahora con. Con nada. Ustedes me. Porque es por más que todo por el estrés. Yo digo que yo me. Me hincho. Decimos. Me hago más rellenita. Por el estrés. De todo. De tantas cosas que. Pues no les cuento a ustedes. Pero. Yo llevo. Bueno. Así lo dejamos. Pero gloria a Dios. Mi gente. Teniendo siempre la fe. Y la confianza en Dios. Yo les digo a ustedes. Hay que seguir siempre adelante. Por eso les digo. Todos tenemos luchas. Nadie tiene una vida perfecta. Mi gente. Yo no les planto. Por eso a ustedes. Una vida perfecta. Porque no la tengo. Yo les comparto. Pues mis cositas. Y pues cosas que también. Como les digo a ustedes. Me limito mucho. A compartirles. Pero si. Si soy muy honesta. Con ustedes. En mis cosas que hago. Siempre les digo a ustedes. Soy. Honesta con ustedes. Al decirles. Mis cosas. Y ustedes saben. A cierto límite. Pero bueno. Miren. Aquí tengo ya la carnita. Mi batería. Ustedes. Ay Dios mío santo. Les digo. Ya tengo la carnita preparada. Con mostaza. Especias. Ajo. Todo eso. Ya saben. Todo eso que se le pone. Ay que rico huele. Mmm. Voy a cambiar la batería. Ay. Ay. Abré. Ay. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Muy, muy rico! ¡Gracias a Dios! Este, al limpiarme mi cara para alistarme, ya son las 7 de la noche 7, las 8 de la noche van a dar ya ustedes Este, yo quiero ver si mañana pudiera decorar mi habitación y así yo ya voy saliendo de eso mi gente y después poderme dedicar a dejar ideas listas yo tengo un video de la decoración de no decoración de mi habitación ustedes que esa compañía no me ha pagado hubieran visto desde cuando se los mencioné ¿se acuerdan? este video ahí está privado mire que Silvia sacó una colaboración con esa compañía becky también pero bueno este que sea la voluntad digo verdad este ay que rico que rico es limpiarse la cara yo así siento rico ya cuando me quito la otra cara si jajaja voy quitando el pegamento porque yo reutilizo mis pestañas no tienen idea mucho mucho miren las mantengo aquí les quito el pegamento y las vuelvo a colocar acá ya había comenzado aquí a a limpiar mi mi cara hoy me puse unas sombras no son sombras este bronceador pero yo le doy de todo uso al bronceador y y depende de como ande de la luna jajaja el otro día me puse un color rosita porque ay así como andaba a ustedes mis ojos hinchados con todo lo de ya si grabé un video de sheen creo que yo se los mencioné a ustedes me puse color rosita de por si ustedes saben cómo se me hinchan a mí mis ojos yo hasta por orar se me hinchan se me hinchan los ojos y acá también aquí abajo siempre se me hace gordito y si no dermo bien se me hace más todavía más inflamado siempre desde pequeña si ha sido yo con mis ojos así miren cómo queda para que vean miren cómo se me ve lo del cansancio aquí en este lado más que acá no sé por qué siempre me pasa pero cuando ando así en mis días me pasa así será de lo del dolor les cuento que hablé ahora a mi gente para hacer cita porque he andado con he andado con dolorcito así en mi ovario se acuerdan que les dije que la doctora me dijo que no necesitaba operación pero que regresara al año y me hiciera nuevamente el examen y todo y que si había crecido más ahí sí me recomendaba ella de que me hiciera la operación entonces en el nombre de Dios pero hoy me han dado unos piquetazos ahí ustedes como en el ovario no sé pero como que si me hacen con una navaja con una no sé como que si me jalan algo no sé algo raro el dolor que me ha dado hay veces que así me ha dado pero ahora sí me dio fuerte yo estaba editando y yo y hablando con mi esposa le digo me están dando unos dolores le dije yo en el ovario y pues hice la cita pero me la dieron hasta para noviembre porque me daban una pero el mero día que yo regreso de Honduras o sea es que le dije no puedo le digo ese día yo regreso le dije del extranjero y me dice ella ok dice porque es que el problema que también a la doctora no sé de que lo operaron porque me dijo ella también dice está hace poco salió de una cirugía entonces no está agarrando tanta me dice te puedo dar con otra persona y le digo no leo porque ella ya me ya me ya me miró a mí ya sabe pues lo del caso aunque ustedes saben que me van a volver a mandar a hacer los exámenes para ello pues como estar como dicen seguros es que dice mi esposo desde cuando me está diciendo mi esposo pero yo también he hecho decir pero digo no ya no más ya no voy a esperar más pero imagínense hasta cuando me dieron la cita ay no y no me acordaba del apellido de la doctora ustedes pero tengo un mensaje de voz que no lo guardé no lo borré por cualquier cosa dije yo no lo voy a borrar y ustedes y que por el mensaje ahí que escucho dice el apellido de la doctora y digo ya buscarme por el apellido de la doctora y hasta que la encontré y así fue como logré hablar y hacer la cita no porque no me acordaba si no tenía que haberme metido al récord yo y pues como yo los pagos de eso ya ven que a uno le llegan los pagos pues yo ya los hice entonces no me acordaba como se llama porque yo voy por medio de uno que le dicen providence providence aquí en Oregon no sé son como clínicas pues algo así pero que pues ya ven a la hora de hacerte todo te mandan a un hospital y todo eso pero son clínicas con doctores así no sé como le dicen pero así se llama aquí en Oregon Providence y hay en varias en todas las ciudades aquí en Oregon hay bueno por lo menos aquí en esta área verdad no se había uno por donde vivían por donde vive Marisa hay bueno pues mi gente hasta aquí vamos a dejar este vlog muchísimas gracias ya les enseñé la sala se las enseño mañana primero Dios cuídenseme mucho Dios me les bendiga muchísimas gracias como siempre por todo su amor y cariño gracias por todo su apoyo aquí su amiga compañera como quieran llevar les mando un beso hacia todos Dios me les bendiga si Dios quiere y lo permite nos vemos mañana primeramente Dios bye